El mundo entero ha de saber que se puede vivir el Evangelio en pleno siglo XXI. Y quiero comenzar leyendo el Hecho de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 34 en adelante, donde está el retrato vivo del Evangelio de Cristo llevado a la práctica por los apóstoles. Y es lo que yo quiero hacer. Y es exactamente lo que yo quiero hacer hoy. Y que ustedes copien la idea, que a lo mejor no lo han entendido hasta ahora, pero de hoy en adelante les voy a dar algunas ideas para que lo entiendan. Si quieren entenderlo, si no lo quieren entender, seguimos siendo amigos. Pero yo quiero hacer el esfuerzo de hacer una exposición a ustedes y al mundo de por qué lo hago. A ver. Entre ellos ninguno sufría necesidad. Vamos a ver el 32. ¿Qué dice el 32? La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Repítalo, dale. Oiga, oiga. La multitud de los fieles. La multitud. Eran muchos. Eran cantidad. Más que aquí. La multitud de los fieles. Ojo, ¿de los qué? ¿Saben qué significa fiel? Pregúntale a la mujer qué significa un hombre fiel. O al hombre qué significa una mujer fiel. La multitud de los... No los traidores. De los fieles. ¿Fieles a quién? A Dios. Fieles al Evangelio. Fieles a lo que creían. La multitud de los fieles. Tenía un solo corazón y una sola alma. Esto es lo que yo quisiera. ¿Cuántos obreros están aquí? Hombres y mujeres. Son bastantes. Y yo quisiera lograr, y este es el objetivo, que tengan un solo corazón y una sola alma. Que cuando vayan a trabajar, todos sepan por qué lo están haciendo. Que sepan por qué. Y no porque simplemente yo quiero que lo sepan. Sí, porque la Biblia lo dice. Y yo soy muy feliz. Porque cuando yo hago lo que hago, sé por qué lo estoy haciendo. Ustedes son testigos, son mi pueblo. Ustedes me vieron nacer, me vieron crecer. No soy un extraterrestre para ustedes. A lo mejor para el mundo sí soy un extraterrestre. Y a lo mejor para el mundo dice, ¿De dónde salió ese loco? Eso es pura mentira. Pero ustedes lo están viendo. Lo están palpando. Ustedes lo están viviendo. A ustedes nadie se lo va a contar. Ustedes son testigos fieles, oculares. Esto significa que si yo lo hago, lo hago porque estoy convencido de lo que estoy haciendo. Y si yo estoy convencido, ustedes también se pueden convencer. Y si todos nos convencemos, todos lograremos tener un solo corazón y una sola alma. Y entonces lograríamos lo que yo he logrado. Ser feliz. Cuando yo hago por ustedes lo que hago y por la comunidad, esforzarme por encontrar la comida para ustedes, no solamente la material, sino la espiritual, es porque me siento feliz haciéndolo. A pesar de que hay muchos que me critican. Sí. Basta que me mire por internet cuánto me insultan. Cuánto me dicen tantas cosas. Y aquí mismo en mi pueblo, ustedes conocen, hasta ustedes mismos. No se caigan a mentira. De ustedes mismos hay gente que me critica, y me insulta, y dicen barbaridades a espaldas mías. Pregúntenme si me importa. Síganlo haciendo. El día que se muera me entregarán cuentas a Dios. Pero yo debo decirle que, ¿por qué lo hago? Quiero que todos tengan un corazón, un alma. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pasando por momentos difíciles en Venezuela, hay miseria, hay gente muriendo de hambre, de necesidades, y ustedes y yo podemos poner un granito de arena para ayudar. ¿Y ustedes mismos se benefician? Lo han visto. Miren, vayan a trabajar a otros lugares. ¿Cuánto les pagan? ¿Cómo los tratan? ¿Le dan los beneficios que nosotros, por amor a Dios, les estamos dando? Respondan ustedes, no respondo yo. Ustedes mismos han de responder. ¿Los tratan como hermanos, como hijos de Dios, los tratan como personas? Hemos tratado, y le digo a mis hermanos, y le digo a los que trabajan, a los que están encargados, a los obreros se han de tratar como personas, como hijos de Dios. Y ustedes ven, que nos esforzamos por hacerlo. Y si hay alguien que no lo haga, debe hacerlo, porque tenemos que hacer un mismo corazón y una misma alma. Ustedes valen. y quiero gritarle al mundo entero que los obreros no son cachifos, no son esclavos, no son animales, son personas que tienen dignidad, que merecen respeto y que no se deben explotar, porque el mundo de hoy explota a los obreros para otros enriquecerse. y eso no es correcto. Qué bonito es que ustedes trabajen, sepan por qué lo hacen, por servir a los demás, y bien, también para ustedes ayudarse. Que ustedes no están trabajando, hermanos, para un sueldo. No, ustedes saben que el sueldo mínimo en Venezuela no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Quién de ustedes viviría con el sueldo mínimo? Nadie. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero que ustedes descarten que ustedes no trabajan por un sueldo, que ustedes deben trabajar por amor a Dios y por amor al prójimo. porque todo el trabajo que ustedes hagan es beneficio ¿para quién? Para la comunidad. ¿Para quién? Para ustedes mismos. Lo que se siembra. Lo que se cosecha. ¿Para quiénes son? ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los primeros que se benefician? Los obreros. Cuando viene, cuando se nos da algo, alguna ayuda, ¿quiénes son los primeros que reciben? Los obreros. Porque para mí, ustedes, valen oro. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son personas. Ustedes son importantes. Y el mundo entero ha de saber que los obreros son personas. Y hay de aquellos que tienen obreros, tienen empresas, maltratan, humillan, desprecian, explotan y se valen de los obreros, de los pobres. El grito de estas personas no dejará de llegar al cielo. Y Dios les escuchará. Por eso yo quiero que ustedes se sientan como en casa. Los amo, queridos obreros. Los amo, queridos hermanos. Los amo. ¿Y sabe por qué los amo? Porque el servicio que ustedes prestan no lo hacen otros. Aquellos que están en el campo sembrando, eso no lo hacen otros. Ustedes lo hacen para que la tierra produzca y otros coman. Bendito sea el Señor. No se les olvide una misión que Dios les está dando. No la pierdan. Una oportunidad que Dios les está dando, no la pierdan. Tenían un solo corazón, tenían una sola alma. Repítan. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes. Este pedacito, subrayenlo, pongan, ay, yo no traje la lupa hoy, pero bueno, pónganle la lupa imaginaria y háganle zoom. Repítanlo. Nadie consideraba como propios sus bienes. Por tercera vez, óiganlo, queridos obreros, queridos hermanos. Nadie consideraba como propios sus bienes. Por última vez. Nadie consideraba como propios sus bienes. Este es el objetivo que tenemos, que debemos buscar, que debemos alcanzar. Todo lo que hay es de todos. No sé cómo inyectárselo. Comenzando por mi familia, mis hermanos y todas las demás familias que trabajan también aquí. aquí nada es de nadie. Todo es de todos. Y debe ser así. y esta es la idea que les quiero vender a todos ustedes. Que el evangelio después de dos mil años se encarne en nosotros y que todos trabajemos por todo y que nadie esté mirando su beneficio propio. esto es para mí, esto es para mí, esto es por mí, esto es yo, 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 esto no es correcto. Esto es para todos. Ustedes ven mi ejemplo. ¿Qué tengo yo que no sea de ustedes? Incluso ustedes ven que el carro está al servicio de la comunidad. ¿Quién de ustedes necesita el carro para sacar a un enfermo y se le ha negado? ¿Le ha negado porque no han ido? ¿O porque no se ha podido? ¿O que no hay gasolina? Eso es otra cosa. Pero ustedes saben que cuentan en una emergencia a la hora que sea ahí está el carro. ¿Es para mí? No, el carro no es para mí. Es para todos. Y lo repito, todos los hermanos que trabajan en esta obra han de saber que deben trabajar como algo propio. Esto es mío. Por tanto, le pongo alma, corazón y vida a mi trabajo y lo hago con gusto y lo hago con amor y voy feliz porque estoy haciendo algo que es para mi bien, para yo alimentar a mis hijos, para yo alimentar a otras personas. Bendito sea el Señor cuando hay tantas personas que no tienen trabajo, cuando hay tantas personas que no tienen comida, cuando hay tantas personas que no tienen donde se les brinde esa oportunidad. No la desprecien. Aprovechenla de corazón. y repito de modo muy especial a mi familia y lo repito porque es importante repetirlo. Esto no es para mi familia, es para la comunidad, es para todos. que haya miembros de la familia que estén encargados, sí, porque aquí no tengo más confianza por la familia. Pero deben saber que es para todos y es de todos. Repítelo de nuevo. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Qué lindo, qué lindo. ¿Será que no podemos encarnar este evangelio? ¿Será que no podemos hacer la palabra de Dios nuestra? Nadie consideraba suyo. Todo era en común. Bendito sea el Señor. Allá yo quiero llegar. A lo mejor me muera sin alcanzarlo, no sé, pero ese es mi deseo. Hacia allá van todas mis fuerzas. y le he dicho a Jaime, Jaime, que todos caminemos hacia allá. Si hay alguien que no quiera caminar hacia allá, se le respeta, pero se montó en el avión o en el autobús que no era. Tenemos que montarnos todos en esto. Sigue. El 34. Entre ellos ninguno sufría necesidad. Esto es lo que yo quiero. Escuchen hermanos, otra vez. Entre ellos ninguno sufría necesidad. Que hay un obrero que tiene una necesidad. El hijo se le puso enfermo. Vamos a ayudarle. Se le dañó la bicicleta. Vamos a ayudarle. Que lo mordió un perro. Vamos a ayudarle. Que se le murió la mamá. Vamos a ayudarle. Que entre todos nos ayudemos. ¿Qué nos cuesta? No cuesta nada. ¿Cómo es? Entre ellos ninguno sufría necesidad. Pero ojo, yo les estoy dando ejemplos. Pero he visto que muchos de ustedes son egoístas con ustedes mismos. Incluso sé de muchos que son capaces de picharle la moto al otro. vaya pecado más grande destruirle la bicicleta al otro vaya pecado más grande. ¿Por qué eso? Porque me cae mal. Oye, ¿y no es hijo de Dios? ¿Por qué no busca el bien del otro? ¿Por qué tiene que buscar el mal al otro? padre, padre, usted nos está peleando? Ah, perdón. Pensé que creía, querían gustar la palabra de Dios. Solo estoy hablándoles con autoridad la palabra del Señor. y yo quiero que ustedes busquen el bien del otro. He tratado de darles ejemplo. ¿Quién de ustedes ha venido buscando una ayuda y que nosotros podamos y no se la damos? cuando le decimos no podemos es porque no podemos. Pero cuando podemos le ayudamos. ¿Y cuántas personas son? No una ni dos. Ustedes lo saben. Nadie se lo ha contado. Ustedes lo han visto. Está bien la gente de afuera que eso es mentira. Ese cura la ayuda que le dan es para él. Que Dios le perdone. Otros dicen es el gobierno que da eso y ese cura le agarra para él. A Petronino le patina el coco le patina el coco le patina el coco. Eso es porque yo creo en el Evangelio. Es porque yo creo que ustedes son hijos de Dios. Ustedes valen oro. Ustedes valen muchísimo. Y si ustedes valen muchísimo yo tengo que tratarlos bien a ustedes. Lo creo. Estoy convencido. Algunos ni los conozco. No me importa. Vienen a buscar la comida. gente que no no sabe ni de dónde es. Se le da la comidita. No se le niega. Ninguno pasaba necesidad. Vamos ayúdenme. Ayúdenme a cumplir esto. Ninguno pasaba necesidad. Si usted puede ayudar al otro ¿por qué no lo hace? ¿Qué está esperando? pues los que poseían campos o casas los vendían traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles que lo repartían según las necesidades de cada uno. que lo repartía según no era no era todo por igual. Lo repartía según las necesidades de cada uno. Por eso usted verá que a una persona se le da más comida porque tiene más hijos. A otro se le da menos porque tiene menos hijos. Dice la Biblia según las necesidades de cada uno. A lo mejor usted me dice mire se me dañó la moto y el otro me dice mire tengo el hijo en el hospital ¿a cuál tengo que ayudar? A que tiene el hijo en el hospital tiene más necesidad y el que necesitaba que le regale la moto se pone bravo no me quiere ayudar pero no ve la necesidad del otro. Yo quiero que ustedes vean que dice la Biblia que lo repartían según la necesidad de cada uno y eso es lo que yo he querido hacer y es lo que hemos tratado de hacer y dice la Biblia que algunos vendían lo que tenían y lo ponían en los pies de los apóstoles. Hoy quiero agradecer públicamente a muchas personas en el mundo que han querido a lo mejor no vender todo pero han puesto su granito de arena para que esto sea realidad. Ustedes están recibiendo ayuda primero de Dios sépanlo Dios pensó en ustedes Dios escuchó su súplica cuando ustedes le gritaron Señor ayúdenme no tengo trabajo no tengo que comer y Dios escuchó su súplica y movió los corazones de aquellas personas que me dieran tome padre para que se tome una gaseosa y el padre en vez de tomarse una gaseosa pensó en ustedes nadie me obligó y aquí está el padre David que sabe que no tengo obligación de hacerlo y sabe que lo hago simplemente porque creo en Dios y porque los amo porque ustedes son mis hermanos y porque los amo les brindo la oportunidad de que ayuden a los demás entonces queridos hermanos nadie me obliga y yo en vez de tomarme una gaseosa ¿qué hago? agarro y lo guardo y lo traigo y compro harinita compro arroz compro lo que sea para darles de comer tengo obligación de hacerlo ¿no? podría ayudar a otras comunidades pero Dios los ama y Dios me ha mandado en mi conciencia y en mi corazón ayudarles a ustedes díganle a Dios gracias cuando puedan pero agradezco a las personas que en cualquier parte del mundo ponen su granito de arena para ayudar en la obra aquí y han de saber que no estamos reunidos con la persona que se le da la comida estamos reunidos con las personas que trabajan para producir comida para los demás los de la comida los tendríamos el 26 pero hoy con la gente que trabaja de una u otra manera para producir comida para encontrar la comida para los demás que no son poquitos que son varios faltaron muchos faltaron otros bueno no pudieron venir por ahí que hay circunstancias ahora bien yo quiero que ustedes vean lo que le dice el apóstol en primera de corintios capítulo 8 versículo vamos a leerlo desde versículo 13 en adelante a ver en el ney un hombre y una mujer una voz femenina una voz masculina 8 13 de primera de corintios y verán ustedes cuál es el objetivo pongan un poquito por lo tanto si algún alimento 8 primera de corintios 8 3 segunda perdón segunda de corintios si no es blanco es negro no se trata de que otros tengan abundancia hermano no se trata que otros tengan en abundancia y que a ustedes les falte y que a ustedes les falte no se trata de eso sino de que haya igualdad sino de que haya igualdad ustedes darán de su abundancia lo que a ellos les falta y ellos a su vez darán de lo que tienen para que a ustedes no les falte se le traduzco en castellano hoy por mí mañana por ti no se trata de que el otro tenga más se trata de que cuando yo tengo voy a compartir lo que tengo mañana será al revés mañana yo no tendré y el otro me va a ayudar es como un trueque es como un trueque y dice la biblia vamos a sembrar para el mañana vamos a sembrar para el mañana no se trata hermanos de que yo voy a colaborar para que el otro se vuelva rico no se trata de yo colaborar para que el otro surja mañana el otro me ayudará a mí a surgir hoy yo tengo una bolsita de arroz comparto con el que no tiene mañana necesito harina él tendrá harina y compartirá conmigo de eso se trata el evangelio y eso es lo que yo quiero inyectarles a ustedes que ustedes vean esa necesidad de compartir ¿por qué? porque Jesucristo el Señor en Mateo capítulo 25 versículo 31 nos explica el por qué debemos hacerlo y el mundo entero ha de saber que esta es la única orden y el único mandato y la única obligación que el Padre Luis Toro tiene para con ustedes esta es la única no hay más ni me obliga el Papa ni me obliga el Obispo ni me obliga nadie solo me obliga esto oiganlo cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles se sentará en el trono de gloria que es suyo todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros al igual que el Pastor separa las ovejas de los chivos colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda entonces el Rey dirá a los que están a su derecha paren la oreja el Rey dirá a los de la derecha vengan benditos de mi Padre escuchen tan grandes palabras tan hermosas palabras tan deliciosas palabras otra vez vengan vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del Reino que ha sido preparado para ustedes quien no quiere estar en el Reino de Dios preparado por Dios para nosotros todos queremos yo en primer lugar y aquí la explicación de por qué mi obligación moral y cristiana de ayudarles a ustedes nadie me obliga solo a Dios solo a su palabra que quiero encarnar en mi vida y gritarle al mundo que si se puede que en medio de la dificultad del mundo del ateísmo del mundo que en medio de un mundo que vive sin Dios si se puede vivir el Evangelio y es un reto y es un reto que tenemos antes de morir porque pronto vamos a morir tan pronto tan pronto que le aseguro que entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo tan pronto entonces dice vengan bendito de mi Padre al reino preparado ¿por qué? aquí está la clave pongan la lupa háganles un ¿por qué? porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer ahora comprenden por qué yo me esfuerzo por traerles una bolsita de harina una bolsita de arroz porque yo creo esto muchachos porque estoy convencido 100% porque le creo a Cristo si Él lo dijo así es y punto Él no falla Él es Dios y porque quiero decirles a ustedes que el reino de los cielos que Jesucristo nos promete no es una fantasía no es un mito no es una leyenda es una realidad y que la podemos experimentar tuve hambre me dieron de comer esa es la única obligación que tengo y ese es el único motivo por el cual el dinero que me dan a mí y que me lo gano con el sudor de mi frente los que siguen YouTube se dan cuenta que no he perdido un instante en sacrificarme pasar hambre los que vienen de México chuparon un poquitico de lo que yo supo siempre sufrieron un poquitico para la venida y a mí me toca todo el tiempo aguantar hambre aguantar sed aguantar trasnocho aguantar insultos maltratos calumnias humillaciones desprecio ¿por qué? por traerles una bolsita de arroz y de harina a ustedes ¿por qué? porque me obliga la moral porque me obliga el evangelio porque quiero encarnar el evangelio porque quiero gritarle al mundo que Dios está vivo que nos ama y que se preocupa de todos nosotros y que el reino de los cielos nos espera tarde o temprano pero allá vamos tuve hambre me dieron de comer vengan benditos de mi padre ustedes se imaginan la emoción el gozo que voy a sentir el día en que me muera que Dios me diga venga bendito de mi padre porque tuve hambre en aquella persona en aquel obrero en aquel hermano y me diste de comer yo si lo creo si ustedes no lo creen pregúntenme si me importa pregúntenme pero yo si lo creo y estoy convencido por eso lo hago pero quiero que ustedes se convenzan y si no se convence el problema de ustedes pero he tratado de cumplir lo que el Señor me manda a mi como sacerdote he tratado de darles el ejemplo he tratado de decirle este es el camino vamos yo en primer lugar dice el Papa primereando hay que primerear yo en primer lugar vamos y que ustedes sigan el camino y que todos podamos gozar de esto repítanlo vengan vengan benditos de mi padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y ustedes me dieron de beber fui forastero y ustedes me recibieron en su casa anduve sin ropa y me vistieron estuve enfermo y fueron a visitarme estuve en la cárcel y me fueron a ver entonces ¿cuál es la pregunta? los justos dirán señor ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿cuándo? que el mundo entero sepa que nunca se van a encontrar con Jesucristo con toda la majestad y resplandor y su gloria y le va a decir Petronello aquí estoy yo soy Jesucristo el Señor el Dios del universo tengo hambre dame de comer jamás se morirán y eso no va a suceder pero si le va a llegar el vecino y le va a decir Pánfilo mi hijo no tiene nada para comer y se va para la escuela me regala un puñado de arena y quedará al descubierto si usted tiene fe o no tiene fe si tiene fe agarrará ese puñadito de arena y le pondrá y le dirá aquí está y hará como la vio de Zarepta que le dijo al profeta aquí está el puñadito de arena y aquí está el poquito de aceite lléveselo haga un pancito y morirá moriremos usted y nosotros también dijo el profeta no así dice el Señor que por haber sido generoso no se acabará la harina no se acabará el aceite aquí entre nos ustedes no son testigos no me conocen no han visto mi familia no saben de donde vengo y no saben como Dios me ha bendecido a mí y a mi familia no saben por qué porque yo he creído esto y de lo poquito que tenía porque éramos muy pobres ustedes son testigos de ese poquito sin que nadie se diera cuenta sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda la izquierda y la derecha no me acuerdo como era yo no estaba cuando eso pero sin que el otro lo supiera tome 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 y dijo Dios en el momento más difícil de Venezuela vamos a escoger a este loco que no se guarda nada para que le dé a los demás y he tratado de darles ejemplo he tratado de hacerlo y a causa de eso que he recibido insultos desprecios humillaciones pero eso vale la pena y me alegra porque si otros sufren por hacer el mal por qué no sufrir por hacer el bien y y y y y y y y y